El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta como es el sábado de la noche y hoy tenemos aquí en el estudio a la culpable de mi trasnocho Porque ahora todas las noches escucho desde hace dos días el tema amor prestado de su autoría Además, muy sentido, ella pasó de las redes a la música, Daniela Barranco ¡Hola! Bienvenida Gracias No te trasnoches más que yo, te lo prometo Te lo prometo Daniela, bueno yo cuando empecé a ver los teaser del video, empecé a escuchar la canción A mí solamente me saltaba una pregunta en la mente Ok, tengo miedo Tú me das miedo, Melisa No, ¿qué? La conoces Sí, obviamente Sí, sí, la miedo la conoces Mentira No, porque el tema me gustó, no haría nada en contra de él Gracias, gracias Este, es cierto o no es cierto que terminaron, porque, ¿por qué te pregunto esto? Porque originalmente en algún momento ibas a estrenar un tema o creo que era un marca 11 que lo iba a estrenar O sea, Daniela en algún momento estuvo empatada como marca 11, ojo, para poner en contexto a los televidentes Y, este, también utilizaron este recurso de la separación, pero, este Se me había olvidado eso Sí, este, eso fue cuando yo estrené Amor, a morir Ajá Este, con Sixto Que empezaron a especular que podías generarlo con Sixto Exacto, era más como que yo estaba siendo infiel con Sixto que a que habíamos terminado Amor y yo Pero esto es real, o sea, yo creo que no mentiríamos así tan horrible Esto sí es real, real Pero sí he leído bastante y que, ¿es una estrategia de marketing o de verdad terminaron? Yo creo que no haría como que nunca una estrategia de marketing así de fuerte de terminar con alguien y que después decir que Es mentira, volví, porque quedo, uno, yo como una ridícula y dos, es como feo O sea, que no hay ninguna posibilidad de vuelta No Ahora, te pregunto, obviamente, respondes hasta donde quieras, lo que quieras, por supuesto, ¿no? Es tu derecho Pero a mí particularmente me llamó mucho la atención porque hicimos un contacto vía Zoom durante la pandemia Ustedes habían logrado sobrevivir esa convivencia Se habían, en un tiempo tan difícil, en el que estás 24 horas casi que engrapado con la otra persona Y habían logrado superar esa etapa y de repente se produce la ruptura Sí ¿Hasta dónde puedes contar, hasta dónde quieres contar de qué fue lo que pasó? Este, obviamente, bueno, yo no he contado el porqué en ningún lado Porque creo que tampoco hace falta y no hay como que un porqué específico Sino que las cosas han de funcionar y ya Este, igual nosotros teníamos mucho tiempo separados Ya yo estaba acostumbrada prácticamente a vivir sin, sin su presencia Pues, o sea, él estaba en Miami y yo estaba aquí en Venezuela Y yo creo que es algo que tenía que pasar, que eventualmente iba a pasar y sucedió Fue ahorita Un desgaste de la relación Y ya, exacto Un desgaste O sea, que no hay terceras personas Esa pregunta no me la tienes que hacer a mí, me dice Acá Yo no sé ¿Entendió? El que entendió, entendió Dani, estaba leyendo el material de prensa y veo que los créditos de la composición del tema Los compartes con Ernesto Suárez, Carlos Julián Martínez y Jorge Morillo A ver, ¿cómo hacen cuatro personas para ponerse de acuerdo para escribir un tema? Y ¿por qué lanzar un tema llamado amor en este preciso momento que estamos hablando de la ruptura y tal y qué sé yo? Bueno, cuando escribimos la canción para mí fue súper terapéutico O sea, para mí yo creo que fue como un cierre de ciclo que yo necesitaba decir muchas cosas Y dije, bueno, la mejor manera y como que la más sana de drenar es a través de una canción Y me reuní con Ernesto, Ernesto es un amigo de la alma de hace muchos años Y él está escribiendo para gente increíble, que va a escribir un tema a Aníbal que estrenó con Danny Ocean, con Jake Eiles, etc Y cuando me senté en el estudio me dijo, mira, le dije a dos amigos, ya yo conocía a uno que es a Carlos Julián Y le dije a Jorge que a él no lo conocía Y yo me pongo muy nerviosa con esas cosas porque yo soy como que bien privada con mis cositas así súper sensibles y emocionales Pero Jorge, increíble, Carlos increíble Para mí fue como una sesión de terapia y más bien a mí me gusta escribir con gente Porque te da como que la oportunidad de escuchar como que una segunda opinión O no es que tú tienes como que, yo siento que la magia de la canción es cuando la compartes Y compartes como que, Carlos tiene su experiencia con el amor, Jorge tiene la suya, yo tengo la mía, Ernesto tiene la suya Y creo que hicimos como que algo tan global que todo el mundo se siente identificado Porque estamos cuatro personas involucradas, entonces fue súper cool Al comienzo del video justamente te vemos llorando, ¿no? Y muchas personas a través de las redes sociales se preguntaban cómo ella justamente grabó ese momento ¿Qué sucedió allí? Porque ahí lo tenemos, allí lo tenemos en pantalla Qué cómica yo, mírame Y de alguna manera no te sientes como vulnerada, no te da vergüenza lo mejor que lo vean tus padres No sé, cuéntame todo Una sensación de desnudez Claro, al principio fue muy raro compartirlo con el editor Nosotros íbamos a usar ese material más bien para incluirlo como clip, más no con audio Y me mandaron el teaser con audio y fue, ¿y qué? Wow, yo dije eso en ese momento Y fue un momento muy privado porque era solo para mí el video Obviamente como creadora de contenido yo dije, en algún momento me va a funcionar Pero yo pensando ya mucho más largo plazo, pensando que me iba a durar como que ese despecho Lo que sea, mucho más tiempo Y la verdad es que ese día cerré el capítulo y creo que me hacía falta verme así Para decir, no, tú me has visto O sea, es como que yo me quiero y me valoro tanto que yo no me voy a permitir sentirme así por tanto tiempo Y he estado trabajando tanto en mí también que esos momentos incómodos, esos momentos horribles o feos Me duran muy poco tiempo y he aprendido a superarlos de una manera muy sana Entonces, ese video no estaba planificado como campaña O sea, simplemente tú lo habías grabado para decir, hasta aquí llega mi despecho A partir de este momento comienza una vida nueva Y cómo lo lograste, cómo llegaste a ese punto Porque creo que es un punto de madurez bastante grande El hecho de llegar y decir, espérate, hasta aquí llego y ahorita voy a cambiar Pero suena fácil, ahora es tan fácil No, no es tan fácil Yo, lo que pasa es que claro, hay muchas cosas que me ayudaron Que es que tenía tiempo que no lo veía Nosotros teníamos mucho tiempo separados Y cuando tú tienes mucho tiempo separado con una persona De alguna manera te acostumbras a no estar con ella Y también he estado como en un proceso constante de terapia Pero yo creo que para mí lo que más me ha funcionado es enfocarme en mí En mi seguridad, en saber qué es lo que valgo Qué voy a permitir, qué no voy a permitir Y ese día fue como que yo no, es que yo no me quiero volver a sentir así más nunca Y hoy dreno todo lo que tengo que drenar Y me voy a permitir llorar hasta tal punto Que mañana cuando me levante en la mañana es como si nada pasó Y te lo juro por eso, ese fue el último día que lloré Daniela, sabes que muchas personas dicen Que artistas como Adele o como Taylor Swift Han sabido capitalizar muy bien sus despechos Y hemos visto que esos temas han sido exitazos Ganadores del Grammy Dinos la verdad, ¿quieres seguir ese camino? Te voy a ser honesta, no le voy a dar tanta importancia Pero no, es como que bueno, una canción, capaz dos Quiero, sí, obviamente, esta es una canción donde había mucho dolor Y hice canciones Hice canciones como para cada etapa del duelo Entonces esta, esta que es dolorosa Ah, pero se está siguiendo el camino de Taylor La de la rabia, pero ya va Pero es muy premeditado todo Porque tiene su justificación psicológica Hablando de las canciones y de las etapas Está la de, donde sentía rabia Que esa canción ya está escrita Pero ahí fue donde dije ya Ya, ya, ya Vamos a escribir de otras cosas de ahora en adelante Sí, como que ya Ya, ¿por qué tanta importancia? Pero son canciones que vas a lanzar en algún momento O se quedan para ti Obvio Todo el mundo tiene que conocer esa versión No, por si acaso Pero la de la rabia es así como la de Paquita, la del barrio Así, rata de dos patas Así No, no, no Pero Además que me encanta la parte que dice como que Ay, yo te veía bello No No, no Es que Claro, yo ahorita lo que quiero es Ya yo tengo mi proyecto musical armado O sea, nosotros teníamos un EP que vamos a lanzar como Dentro de dos meses, dos meses y medio Y son siete canciones Esas canciones ya están listas Y Incluimos estas dos Porque bueno, es el momento que estoy viviendo Y es como que lo que más tiene sentido Sería raro no hacer una canción sobre el tema Pero No, ahora lo que quiero es que Empatarme y que me vuelvan a romper el corazón Ajá Ya va, pero Al comienzo del video también sales como haciendo maletas Recogiendo Ustedes vivían juntos Y Y tuviste que mudarte nuevamente a tu casa O estás sola No, nosotros vivíamos Vivíamos juntas Pero yo me mudé sola O sea, como que Dejé ese sitio donde vivíamos Y me mudé sola Algo que en verdad tenía muchísimo rato Queriendo hacer ya como de hace dos años Y no lo habíamos hecho por X o por Y Gracias a Dios Porque imagínate Terminamos Y que horrible tener que mudarte del sitio donde viste con una persona Pero estoy viviendo sola Y feliz ¿Y ya está preparada? ¿Estás lista para iniciar una nueva relación? No Chica ¿Qué es eso? Tengo como Como mes y medio Dos meses Mes y medio soltera Estoy esgozando Más nada Esto es lo que hay señores Ahora Estoy feliz ¿Qué tanto de biográfica tiene la canción? Si fue compuesta de más entre cuatro personas Y si alguien que la escuche va a conocer detalle de lo que te pasó y de lo que has sentido O sea, nada de lo que está ahí no lo sentí O sea, es 100% real Como te dije La razón por la Bueno, nos tardamos muchas horas escribiendo la canción Y fue precisamente porque Para mí era una manera de drenar Y yo decía Hasta que yo no diga lo último Esta canción no se cierra O sea, tenías que sacar todo por todo de dentro Claro, porque es lo que te está diciendo No voy a sacar un disco completo hablando de eso Sino que era como que Una canción Me doy una canción Y ya Y pero lo tengo que decir todo Y nos tardamos horas escribiendo la canción Pero Pero sí Todo lo que está ahí lo sentí Dani, Gerald y Naylu ya nos están pegando golpes ahí en el vidrio Pero yo te quería preguntar rapidito Además de este crecimiento Si se quiere de la Dani mujer ¿Cuál consideras ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado este año y tres meses de pandemia? Trabajar en mí O sea, aprendí que como que lo más importante Más allá de cualquier otra cosa Es trabajar en tu salud mental O sea, yo era una persona que Soy muy controladora Y me encanta planificar todo el detalle Y la pandemia me enseñó A que no todo lo puedes planificar Y tienes que bajarle en mí al control Porque llega algo que te sacude el piso Y le sacude el piso al mundo Y todo Todo se descontrola Y lo tienes que dejar ir El tema lo estrenaste el jueves a las 11 y 40 Más o menos 11 En todo este transcurso de tiempo No te he escrito un mensaje Omar para decir Me encantó el tema Lo escuché No Me lo dedicaste Lo máximo No, 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 nada que ver Cero, cero, cero Bueno, pero ¿Puede escribir un mensaje? Me dice haciéndome el mensaje Pues, señalaba como que las distintas etapas ¿Hay alguna canción dedicada a lo que esperas de una nueva relación? No ¿Que no quieres que se repita? Ah, ah Eso me gusta No, qué genio Vamos a hacer esa canción Vamos a hacer esa canción No la he hecho Pero es una muy buena temática Ok, me gustó La voy a hacer Ok, chévere La voy a hacer Pero en verdad La gente que me ha escrito Es la gente que Verdadera me quiere O sea, verdaderamente me quiere Y ha disfrutado la canción De verdad Y es la gente que me importa Entonces Yo no pido más nada Que mis amigos Y mi familia que me quiere Que ha estado conmigo Escuchando la canción Y bueno Y los fans Mis seguidores, obvio Exacto No, nunca Creo que es muy loco Lo que ha pasado con esta canción Que todavía no me lo puedo creer Ahorita estaba en el carro Y me llegan Y qué Tendencia en Perú En Argentina En Chile Y yo qué No lo puedo creer Quiero empatar Y que me terminen otra vez ¿Sabes? Como que para ver Sal de ese cuerpo Taylor ¿Sabes lo que me gusta? Que suena Aunque nosotros odiamos esta palabra Pero suena súper orgánica Suena como real Y como reinventada No impuesta No impuesta No impuesta Es que yo creo que es muy importante Lo que dijiste O sea, si realmente Cada una de las palabras Que está ahí Tú lo has sentido Creo que esa autenticidad Esa verdad La tiene que percibir el público Claro, 100% Y todo el mundo Ha pasado por ahí también Bueno, Dani Gracias Aquí te hay un poco de chismes ¿Ya? ¿Qué? Que aquí se dijeron Un poco de chismes Todos, todos, todos Gracias Y algunos que no se dijeron Pero se intuyeron Ok Y el más importante Que ahora Sigan a OnlyFans Que está desatada Que está desatada ¡Qué guapo! Ay, yo quiero abrirme Quizás no era nuestro tiempo Y no está mal La decisión no estuvo en mis manos Solo me quitaste lo que me habías dado Un corazón prestado Unos besos prestados Mil apodos prestados Mil apodos prestados Un amor prestado Cuántas veces sonreías Escondiendo tantas cosas en tu mente Ahora veo nuestras fotos Y aunque sales bien Nunca estabas presente ¡Gracias!